¡Adixto! ¡Adixto! Así, 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 así Vamos a cantar esa bonita canción Bueno, dice María la más hermosita La muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando yo se va a estudiar, mis amigos la saludan Qué linda, qué linda que está, yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar, qué bonita mi María Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me enamoré Por las mañanitas, saberte salir Por las nochecitas, saberte venir ¡Una guatecita! ¡Uay! Para mis grandes amigos De Juliaca, de Guerequipa, la joya Y ahora, en el escenario, el grupo Adicto ¡Listo! 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 ¡Listo Qué bonita mi becinita, cuando yo se va a estudiar Mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que está Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar Qué bonita mi María Una beñacita, eso, una beñacita, eso Una beñacita, eso, dame tu amor Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me enamoré Por las mañanitas, saberte salir Por las nochecitas, saberte venir Para la gente linda de Gaviris Sonidos, brus, oye Como suena, como suena Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me enamoré Por las mañanitas, saberte salir Por las nochecitas, saberte venir ¿Dónde están los solteros? Levanten la mano los solteros Y de las solteras abrión a manos Ay María, María, María Te quiero todavía El buen, 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 buen El sol Y vamos a bailar Con los amigos de Juniata El sol Mira como baila Mira como goza Sigue, 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 sigue Una palma hacia arriba Palmas Una palma hacia arriba Palmas Una palma hacia arriba Palmas Guadicto ¡Ey! Y eso va Para todas las chicas mitas Del Perú Y toda América La linda gente Y el equipa El cruce La joya ¡Ey! 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 Sigo llorando porque te has ido ¿Cómo dice? A otros brazos y otro cariño Has despreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería ¡P scheduling! ¡Ey! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡Cómo te quiero, mi vida! ¡O uncertainty! ¡Olé! ¡Nuestra casita que hemos tenido! Hoy hora sufre por tu abandono Solo te pido mujer ingrata Que ese tu orgullo no te abandone Porque si vuelve será muy tarde Ya no deseo más tu cariño Para el amor de mi vida Annalí, bríjale La razón de vivir ¡Eso! ¡Gravito! ¡Luchito Maita! ¿Dónde estarás? ¡Lucero Alferez! ¡En judiaca! ¡Muy las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Muy las palmas arriba! ¡Hey! 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 Así es Como baila Semivo Javier Oli ¡Buena Oliver! Sigo llorando porque te has ido A otros brazos y otro cariño Has despreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería Ay amorcito como te extraño Como te quiero chiquita Ay amorcito como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy ahora sufre por tu abandono Y vamos a bailar, eso Y vamos a bailar, eso Y vamos a bailar, eso Oye En la jardín La familia Quispe 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 Ese bajo, ese bajo Quispe 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Adicto! ¡Ah, ah, ah! ¡Adicto! De Jesús Macías ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien estudios! ¡Juliaca Perú! ¡Seguimos bailando! ¡Venga en la palma!